Va camino de convertirse y estamos a lunes en la noticia de la semana. Rocío Carrasco vuelve a la televisión y lo hace después de grabar la primera parte de su documental y casi al unísono con la primera entrevista de Antonio David Flores. La bomba, como es lógico, no ha dejado a nadie indiferente y es que pocos podrían imaginar que una persona con tanto estrés emocional a raíz de la primera entrega del docudrama esté lista para volver a la televisión y encima en un espacio tan exigente y poco equilibrado como Sálvame Diario. No obstante, en el entorno Flores Moreno no ha causado tanta sorpresa. Así al menos podíamos llegar a pensar después de que la noticia haya coincidido con un anuncio bomba de la familia en el que por medio de un bufete lanzan un aviso a Carlota Corredera, Telecinco y a las distintas productoras de Mediaset. Si no cesan los insultos y si no dejan de despellejar el entorno del exguardia civil, van a tomar acciones legales. Misma dirección que la tomada por Antonio David nada más anunciarse la docu-serie, que deja claro que este y los suyos se han estado preparando de cara a movimientos como el anunciado en el día de hoy por Sálvame y que amenazan conseguir trayéndoles si no consiguen evitarlo por el camino de la amargura. ¡Gracias!